Música Con la presencia del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, y el Gobernador Alexis Ramírez, se dieron cita en el Centro Cultural Tulio Febrez Cordero, cultores populares provenientes de diferentes municipios del Estado de Mérida, para juramentarse en la instalación del Consejo Estadal de Cultura. Este consejo, adscrito al Sistema Nacional de Cultura Popular, pretende unificar los diferentes colectivos y organizaciones que hacen vida en el Estado, dedicados a la realización y creación de manifestaciones culturales en sus diferentes expresiones, permitiendo la planificación y articulación para la puesta en marcha de las políticas culturales impulsadas desde el Estado venezolano. Respecto a la instalación de este consejo, Virgilio Ferguson, músico quien integra este grupo de cultores que hacen vida en el Estado de Mérida, nos expresa. Bueno, siempre hay bastantes expectativas con respecto a las iniciativas que provienen del gobierno central, porque la intención es buena, porque me parece que se pretende organizar colectivos que generalmente están desorganizados. Lo que se trata, estoy entendiendo en boca del ministro, que es fundar unos comités estadales de cultura, para que sean los que definan las políticas culturales por Estado, que no sea un asunto centralizado. Y me parece que esa iniciativa es positiva. Por otra parte, el gobernador Alexis Ramírez informó acerca de algunas acciones que se vienen realizando en materia cultural. El gobernador informó que se tiene previsto recuperar espacios para la cultura, como el Centro de Convenciones Mucumbarila y la Cinemateca, que se encuentra bajo la administración de la Alcaldía del Municipio Libertador. Además, se realizarán esfuerzos para redireccionar el uso que se le da a la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia, y así ponerla al servicio de la cultura en Mérida. Estamos invertidos en el municipio. ¿Juran ustedes hacer de este espacio un espacio para la emancipación de nuestro pueblo, para potenciar los poderes creadores de nuestro pueblo? Yo creo que es posible porque la iniciativa del Sistema Nacional de las Culturas Populares, que es una iniciativa bastante positiva, aunque tiene una cantidad de, digamos, de inconvenientes, producto de diversos factores. Entendemos que es una iniciativa nueva y se puede entender la cantidad de dificultades que ha habido con respecto al Sistema Nacional de las Culturas Populares. Entiendo que esta nueva iniciativa de hacer los comités estadales podría servir para apuntalar no solo los aspectos de la cultura tradicional y de la expresión artística, sino también, como dijo el ministro, aclarar conceptos políticos que quizás también hacen falta entre los colectivos culturales. La consolidación de una revolución socialista pasa por hacer posible una revolución cultural. Para ello, es urgente repensarnos y recrearnos para la transformación. Viva la patria venezolana, viva el Estado negra, viva el pueblo creador y sus poderes creadores.